Para conmemorar el 75 aniversario de la Fundación del Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Cofradías de San Roque, este año se han organizado varias actividades como conferencias, exposiciones, mesas redondas y otros actos litúrgicos. Así, este sábado 9 de marzo se celebrarán dos actos cofrades en el edificio Alcalde Fernando Palma, en el Antiguo Pósito. Por la mañana a las 12 y media se llevará a cabo una mesa redonda en la que se hablará de los distintos estilos de carga de la provincia de Cádiz. En la misma participarán personas del mundo cofrade de toda la provincia que explicarán sus diferentes formas de cargar. Una actividad similar se ha realizado en otras ciudades como Jerez, San Fernando o San Lucas de Barrameda, con muy buena acogida, y a la que asistieron sanroqueños. Más tarde, a las 9 de la noche, será el pregón del costalero a cargo de Mónica Córdoba en el edificio Alcalde Fernando Palma. Mónica lleva 22 años como hermana de la Venerable Cofradía de Nuestro Padre Jesús en la Oración del Huerto y María Santísima del Mayor Dolor, de los cuales, 15 de esos años, fue costalera de la imagen de María Santísima de Mayor Dolor. Ha pertenecido en varias ocasiones a la Junta de Gobierno de esta cofradía, ocupando en la actualidad el cargo de secretaria. Fue la encargada de la exaltación del cartel de la Semana Santa de San Roque 2017. También es hermana de la Cofradía de la Virgen del Carmen de Puente Mayorga, su barriada de nacimiento.